Es momento de conocer qué fue lo que transformó mi vida. Dicen que todas las decisiones que nosotros tomamos es lo que hace la diferencia. Es decir, toda acción tiene su reacción, toda siembra tiene su cosecha. Yo, Josué Tufiño, tomé una gran decisión hace dos años atrás por algo nuevo, por algo desconocido. La industria del Network Marketing. De profesión, soy productor musical, tengo una maestría en administración de empresas deportivas. Y tú te preguntarás, Josué, entonces, ¿qué haces en algo diferente? Dicen que para tener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Abrí mi corazón, abrí mi mente y me di cuenta que esta industria tenía todo lo necesario. ¿Por qué? Inversión baja, resultados extraordinarios. Segundo, un modelo de negocio con un sistema educativo que te prepara para alcanzar éxito, manejar tus finanzas. Y sobre todo, no piensa solo en ti, piensa en todo el mundo. Es un modelo de negocio justo. Cuando yo tomé la decisión de creer en esta industria, abrir mi mente, llenar de información diferente, mi cabeza fue ahí donde comencé a tener acciones diferentes. Toda mi siembra dio su cosecha y hoy estoy palpando de cosas maravillosas. Así que es momento de emprender, es momento de tomar decisiones que te van a llevar al éxito. Y lo puedes hacer con la industria del network marketing. Si me preguntas, Josué, ¿la industria del network marketing es perfecta? Te voy a decir, quizás no perfecta, pero es diferente y es el modelo de negocio más justo que he conocido. Esto transformó mi vida y la de mi familia y de miles de personas. Vamos a hacerlo juntos. ¡Suscríbete al canal!